El Tribunal Supremo Electoral reportó la caída de sistemas de inscripción de candidatos y empadronamiento. El periodista Daniel Coyín nos amplía la información. Muy buena tarde, estimado televidente. El Tribunal Supremo Electoral está reportando una serie de problemas en el sistema informático, por lo cual ha activado un plan de contingencia con la contratación de unos nuevos equipos para el data center, que en este caso se han tenido algunas complicaciones en torno al tema de inscripción de candidatos y también de empadronados. Ahorita conseguimos unos rentados y los estaban instalando para poder instalarlos, configurarlos primero, y después instalarlos, necesitan salir del sistema, botar el sistema y necesitaban dos días. Yo les dije dos días no. Traten de que sea uno, pero con el que están entrando más o menos 13 mil empadronamientos diarios ahorita, más los expedientes, más las resoluciones y todo, ya no teníamos espacio. Es decir, memoria para los aplicativos físicos en la nube, si tenemos. Anoche a las 12 de la noche se estaba haciendo un traslado de un programa hacia la nube para liberar un poco de espacio, que era una solución paliativa. De esa cuenta conseguí que nos rentaran un equipo a través de GBM y tres ingenieros de ellos, más el equipo nuestro, no han dormido 24 horas y están trabajando. Entonces, es muy fácil, yo sé que ustedes no lo saben y por eso es muy fácil decirlo, pero estamos trabajando muchísimo en restablecer las condiciones precarias en las que encontramos el tribunal. De acuerdo a autoridades del TSE, los sistemas se han restablecido, sin embargo, detallan de que esto se debe a la antigüedad del equipo que encontraron en las instalaciones para el data center, por lo cual ya se contrataron los servicios, en este caso para reforzar este tipo de sistemas y evitar este tipo de eventualidades. Con imágenes de Iván Barrera, informó Daniel Collín. Muchas gracias, Daniel. Teníamos información respecto a esta caída que se generó en los sistemas de inscripción de candidatos y también de empadronamiento, sin embargo, se trabaja en este plan de contingencia.